Bueno, mis queridos Rambeautys, sí, vamos a ver si podemos subir más talentos y nada, nada, a darle, a darle. Todavía no gané ninguna difícil. ¡Soy muy malo buscando cosas! Pero vamos, vamos a ver eso. ¡Vámonos, Doc! Hey, chico, sé lo que estás pensando. ¿Qué podría sonar más apelante que un amigo de un amigo que te manda? Confía en mi, sé la sensación. Pero escucha, este lugar ha ido a la mierda, y está se arrastando rápido. Rictoffen está subiendo para reparar nuestro dispositivo de teleportación, pero no va a ser un trabajo fácil. Si nos encontras y te darás un apoyo, podrás salir de aquí. ¡Vámonos! La verdadera buena información en todo esto es que todavía hay que se sumir en este lugar. ¡Vámonos a armar, y tal vez un desead uglos o dos en el camino. Un horno rompido es correcto twice a día, ¿eh? Bueno, eso es el plan alemán. Considera que el primer golpe de la mañana. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamó un espacio-trasco! ¡Complete! ¡Gornos de servicio complet! ¡Equid transmisión! No! ¡Chao! ¡Teleporta! ¡Doc! ¡Streme! ¡Mi, dos, uno! ¡Teleporta! Bueno, la vuelta no hay nada, vamos. ¡Vocan! 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 ¡Vocan... ¡Vocan! ¡Vocan center, por diante! ¡Vocan de vuelo! Bien ahí, la primera vez que quedo primero en la tabla La puta madre, bien, bien ahí Vamos a subir talentos en el próximo video